El 21 de julio pedí por carta al presidente de la Confederación una actuación inmediata, urgente y prioritaria en el río para condicionar el cauce viejo y el nuevo y para ampliar la capacidad de evacuación. Somos conscientes de que este verano es el verano más cálido probablemente de la historia. Aún estamos sometidos a este conjunto de olas de calor. Sabemos que el mar está con unas temperaturas más altas que nunca y por tanto el miedo que tenemos a las respuestas de la naturaleza en forma de ganas es incuestionable. Por eso pensamos que hay que agilizar en estos días, en estas semanas. Ahora mismo están realizando trabajos de limpieza. Valoramos esa primera reacción pero consideramos que es insuficiente. Persisten problemas como la limpieza de sedimentos de la desembocadura y hay que actuar a la máxima velocidad. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Aunque no sea competencia de la Generalitat, nosotros estamos dispuestos a financiar estas obras que son absolutamente imprescindibles porque las danas no entienden de competencias y cualquier problema que exista en la Vega Baja es un problema para la Generalitat Valenciana. Gracias. 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 Gracias.